El majestuoso lago de Pátzcuaro se prepara para recibir a los turistas en la Noche de Ánimas. Después de un arduo trabajo de recuperación y conservación, el lago ha recuperado su belleza y esplendor, listo para acoger a los visitantes que buscan experimentar la magia de esta tradición. La Noche de Ánimas, una celebración ancestral que honra a los difuntos, es una oportunidad única para sumergirse en la rica cultura y tradición de Michoacán. El lago de Pátzcuaro, patrimonio natural y cultural de la región, ofrece un escenario impresionante para disfrutar de paseos en lancha bajo la luz de la luna, la contemplación de la arquitectura tradicional de los pueblos ribereños, la degustación de la gastronomía local, la conexión con la espiritualidad y la naturaleza. No te pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia única en el lago de Pátzcuaro. Visítanos esta Noche de Ánimas y descubre la magia de Michoacán. Gracias.